Ahí hay gente, eh. Estamos muertos. ¿O no? ¿Quiénes son? Buenas. Buenas tardes. ¡Pu*****! Fólago, ¿por qué te quedas de hambre? Pero fólago... Vaya puto picao. No tengo nada, me mata por matarme. Vaya puto... Vaya puto picao el fólago, tío. Me ha matao por matarme, en verdad. No tenía nada. Sí, sí. Yo estaba completamente nagle y me ha cosido a tiros, tú. Está picaísimo. Juan, le hemos matado dos veces. Por eso, por eso. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh!